Son las 16, 16 de esta parte de esta piedra, para allá, o sea hacia el sur, se va a llenar de piedras. Yo, a esta altura, más o menos, a esta altura. Entonces, el mar sigue arrojando piedras, mucha fuerza, yo creo otra vez se va a volver a repetir otro sismo en Japón. Y al 2021 ya va a tener terminada su tarea, cubrir toda esta playa de aquí para allá de pura piedra, como un metro de lo que es de aquí para allá, pues siempre va a haber arena, porque ahorita está cubierta con un poco de piedras. Entonces, siento que va a haber sismo aquí en Colima, y el volcán se va a activar en Colima, porque hay mucha fuerza en Japón. Indonesia, pues sí la mata, Chile, a ver, déjame ir para Chile. Hay muy poca, la tierra no está vibrando por allá. Bien, eso es todo, gracias.